Queridas y queridos amigos, ha pasado una semana ya de debates en la Universidad del Valle por el proceso de designación de rector. Me encuentro al lado del ícono de lo que significa el entorno ambiental de la sede Meléndez, que ya lo conocemos. Ha sido una semana intensa de recorrer el Valle del Cauca con mis compañeros de contienda, donde hemos escuchado, hemos estado debatiendo nuestras ideas con todas las personas de la comunidad universitaria, se posiciona mucho la propuesta de la universidad como transformadora de los entornos, la universidad con fortaleza regional, donde haya una importancia muy fuerte sobre la transformación y la vinculación que tenemos que tener con la sociedad y resolver y atender la gente y todas sus problemáticas. Yo creo que ahí es el punto, ese va a ser el punto y esperemos que la próxima semana se toquen otros puntos de debate que nos dará la oportunidad de defender nuestra visión de universidad que estamos proponiendo a la comunidad en general.